invirtiendo no solo en Toronto, Canadá, sino también en Barranquilla, Colombia, mi país de origen, donde se abren grandes oportunidades de inversión en finca raíz a través de la mejor constructora en Colombia en estos momentos, como es Metropolis S.A., compañía con la que tengo más de dos años de relaciones comerciales y con la que actualmente me he vinculado a un nuevo proyecto como es Mirador del Puerto, ubicado en Puerto Colombia, el epicentro del desarrollo turístico del Departamento del Atlántico y eje del Gran Malecón del Mar. Te invito a comprar o invertir en este gran proyecto de valorización a través de esta gran compañía, Metropolis S.A., donde no tendrás que moverte de tu casa porque a través de su programa virtual puedes acceder a toda la información requerida. Y por mi experiencia comercial, te puedo dar fe de la facilidad de compra, flexibilidad en los pagos y particularmente en el cumplimiento de los contratos.